Elena, Elena Naya. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal estás? Bien, muy bien, muy te encanta. ¿Cómo va yendo todo? Pues muy bien, la verdad. Estamos encantados de haber tenido la oportunidad de venir a la Semana de la Crítica a presentar Hierro. ¿Necesito ayuda? Mucho glamour y muchas películas, pero mucho trabajo también, ¿no? Supongo, pero una actriz que está promocionando. Mucho trabajo, mucho trabajo. Cuéntanos cómo es un día así. Pues te levantas muy temprano, viene un maquillador a tu habitación a las 8 de la mañana cuando has dormido muy poquitas horas y ya te vas a hacer entrevistas unos días. El primer día ayer fue prensa francesa y hoy internacional y afortunadamente prensa española también y todo el día trabajando. La verdad es que no tienes oportunidad de ver ninguna otra película más que la que has venido a presentar y ya. Hierro es un personaje más, ¿no? De la película. Cuéntanos cómo influye la atmósfera de la isla en tu personaje. Yo llevaba sintiendo ya esa isla desde que empezamos a prepararla porque Gave me informó mucho, me documentó, se encargó de enseñarme cada una de las localizaciones donde después íbamos a rodar. Y cuando llegué era como que ya había estado ahí de alguna manera, pero el hecho de llegar y realmente encontrarte ahí hace que entiendas y sientas la isla y ese personaje que es ese pedazo de tierra que hace que de alguna manera se trague a mi hijo y que desaparezca. Yo tengo preparado un juego, ¿quieres jugar? ¿Un juego? Sí, ¿quieres jugar? Interpretas a una madre que es que pasa toda la película angustiada. Bueno, pasan varios procesos, ¿no? Pero la angustia es sobre todo lo que más siente. Claro, imagínate la angustia que puede sentir una madre con una cosa así, ¿no? Cuando de repente un hijo desaparece, su hijo, su vida, que es el centro de todo, desaparece en unas condiciones extrañas y no se puede creer lo que le ha pasado y no lo acepta y lo busca. Tenemos que llegar hasta allí sin que nadie nos vea y luego escondernos dentro, ¿vale? Pero tengo ganas. ¿Tengo ganas? ¿Quién menos ruido baja? Has participado en superproducciones en Hollywood, luego películas más intimistas como ahora la de Julio Meden. Lo tuyo es variedad, ¿no? ¿No te quieres repetir en los personajes, parece? ¿Qué es lo que te hace elegir un personaje y no otro? Sí, yo creo que no se trata de buscar personajes ni proyectos, se trata de encontrar que tú puedes contar algo en esa historia, ¿no? Que te entiendes con el director y cuando llega algo que coincide, que el director te gusta, que te entiendes con él, que la historia es interesante y que tu personaje sufre o padece o vive una transformación interesante, entonces sí, es cuando te decides. Bueno, pues muchísimas gracias, Elena. Ha sido un placer hablar contigo más en Canal Plus. Te queremos muchísimo. Y a vosotros. Así que muchísima suerte. Gracias por apoyar también el cine español. Muy bien, gracias. Chao. Chao.